Siete, veinticinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad del Ecuador. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor José Chalco Salgado, un reconocido jurista, constitucionalista, académico en Cuenca. Lo invitamos a un diálogo para hablar, inicialmente teníamos previsto hablar de la consulta popular y lo vamos a hacer al final, pero estos hechos los escuchamos el sábado al doctor Chalco. ¿Cómo entender este caso con México? Porque hay internacionalistas respetables que invocan que hay que respetar, Ecuador tenía que respetar las convenciones, la convención de Viena de 1961, como también se ha invocado en respeto de México, que debió dar a la convención de Caracas de 1954, al dar asilo diplomático, no a un perseguido político, sino a un delincuente condenado. Dice la sentencia, cuando hay sentencia condenatoria ejecutoriada se puede hablar de delincuentes. Antes, presuntos delincuentes. Con un argumento que le escuchamos al doctor José Chalco para que lo desarrolle. En la jerarquía de las normas del Ecuador, con la constitución de Montecristi, que ha sido severamente cuestionada, pero está vigente, allí sí, hay que decirlo, está vigente. Como está vigente, la convención de Viena de 1961, como está vigente, la convención de Caracas de 1964. La constitución vigente del Ecuador, artículo 425, que habla del ordenamiento jerárquico de aplicación de las normas, será el siguiente. En primer lugar está la constitución, luego los tratados y convenios internacionales, luego las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, ordenanzas, decretos, reglamentos, etc. La jerarquía de las normas. ¿Cómo debe aplicarse esto en la práctica con el suceso de la incursión del Ecuador en la sede diplomática de México que ha generado la generalizada crítica interna y en el exterior del país? Doctor José Chalco, buen día. Buenos días, apreciado licenciado Riva de Neira, y buenos días a quienes nos escuchan a través de la revista de opinión democrática. Yo creo que hay que ser claros y hay que ser sensatos. Muchos he escrito sobre los problemas constitucionales de la integración del derecho internacional. Y es que los constitucionalistas, defendemos el orden constitucional, respetablemente los internacionalistas responden y privilegian el interés de ese Estado vinculado a la comunidad internacional. Este es el primer momento, y este es un conflicto natural, tanto así es el conflicto que por algo estamos frente a lo que debemos circunscribir, apreciado licenciado, a un impase diplomático. Y es que los impases diplomáticos se suscitan precisamente por una suerte de entender, comprender al derecho, a la soberanía de los Estados de distintas fórmulas y maneras. Y esto es un impase. Y en esa realidad y en esa circunstancia debe entenderse. Cuidado con todo lo que nos han dicho. Vamos aclarando algunas cuestiones. Lo primero, que esto escala a nivel de que nuestros estudiantes después de los grados tienen que estar ya mañana en el Ecuador. Por favor, no hay tal circunstancia. Que esto escala a que las actividades de importación, exportación, las actividades culturales, ahí quedan. No es ese el momento. Este es el momento de un impase. Y ante un impase hay que encontrar las tesis que permitan la defensa del Ecuador, la defensa del Estado en donde vivimos. No puede ser, pues, que desde aquí mismo se le ataque al país ante una circunstancia frente a la cual nos encontramos. A ver, yo quiero preguntarme y con algunos importantes colegas juristas hemos conversado este fin de semana, académicos del país. ¿Qué vale más? Aquí yo veo que se ha hecho una ponderación inmediata de la Convención de Viena, que bien está que la veamos. Nadie dice que no se la vea. Pero inmediatamente, entonces, ¿vale más el recinto entregado privilegios e inmunidades? ¿O vale más la disposición del artículo 3 que dice no se dará asilo político, diplomático en estricto sentido, a quienes sean parte de las sentencias o existencia de delitos comunes? ¿O vale más la no inclamición en asuntos internos del Estado receptor de la misión diplomática? Es que esto tenemos que ponernos de acuerdo, porque caso contrario, simplemente le estamos disparando al Ecuador. Yo sí creo que hay que tener menos apasionamiento, más tranquilidad, más serenidad en el país. Yo les hago esta consulta, licenciado. ¿Qué vale más? ¿No intromisión en asuntos de un país extraño? ¿El receptor de la misión? Aquí se ha dicho de todo al Ecuador, de todo. Yo no creo que la calificación sea única y exclusivamente un jefe de Estado, por favor. Las relaciones diplomáticas sabemos bien la tutela y el cuidado de los términos. ¿Qué vale más? ¿Aquello? ¿Vale más el haber violado la disposición de que no puede asilarse y darse la condición de asilo diplomático a una persona que sea delincuencia común, un prófugo? ¿Vale más el invento de huésped ilustre? Porque esto es del antecedente. ¿O vale más la inviolabilidad de los recintos diplomáticos? Entonces, serenidad, serenidad. No podemos entrar en esta suerte de ponderación. Bueno, vea, licenciado. Hay quienes incluso sostienen de que al haberse violentado disposiciones de la Convención de Viena por parte del gobierno mexicano, por parte del gobierno mexicano, este ya incumplió la convención. Y bajo el criterio de la reciprocidad internacional, de la actuación unilateral soberana, el Ecuador, ¿qué convención debe cumplir en ese momento? Si tiene usted a otro gobierno que ha violentado la convención. Yo creo que todos estos elementos hay que mirarlos con serenidad, con técnica, con objetividad. ¿Y dónde hubiera sido? Sí, ¿y dónde hubiera sido que el Ecuador vaya a la Corte Internacional, pida que el gobierno de México deje de asilar a un prófugo de la justicia? ¿Y dónde hubiera sido? Pero ahí están los defectos del derecho internacional. Precisamente esto es como decir bienvenidos al derecho internacional. Estas son las dificultades que existen. Por eso, lamentablemente, vemos un mundo tensionado en guerras, pues. No ha sido perfecto, no ha funcionado. Y una de las dificultades está precisamente en que existen estas circunstancias, estas deficiencias, en donde no hay una claridad absoluta de cómo debe operarse con la celeridad y los tiempos. Entonces, ¿cómo estaría el Ecuador hoy? ¿Cómo estaría el país hoy indignado, violentado, si es que se hubiera dado lo que se señala que podría haber sucedido y conforme hay indicios claros de haberse perpetuado una fuga de un sentenciado? Ahora, ¿cómo estaría el país? ¿Cómo hubiera amenecido? ¿Y cuáles serían los disparos en contra del gobierno? Aquí no se trata de un gobierno. ¡Qué confuso! Aquí se dice que se apoya o no se apoya al actual presidente. No se trata de eso. Se trata de apoyar al Estado, al país. Y el artículo 425 de la Constitución nos los habilita. El orden constitucional nos habilita. Eso es el momento actual. Es un momento de un impasse en donde hay que sentarse en la OEA, que a propósito hay dos sesiones, la del martes pedida por el gobierno ecuatoriano, que a mí me parece muy idóneo ese movimiento. Me parece muy adecuado que el Estado ecuatoriano, ¿a quién le hemos observado mayoritariamente desde la comunidad internacional? Desde la comunidad internacional yo no creo, licenciado. Lo que pasa es que hay muchas voces a veces y quieren imponerse sobre lo que piensan otras personas. Usted siente en el país. Usted siente lo que sucede en el día a día. Entonces, ¿esta comunidad internacional tiene que tener una explicación? Claro que tiene que tener una explicación. Pero la explicación se basa en lo que ha sucedido en el Ecuador. En el medio de un conflicto armado interno. Ya nos olvidamos de metástasis, purga y plaga. Ya nos olvidamos los vínculos del narcotráfico. Nos olvidamos que estamos viviendo o estábamos a esos días de este impasse delicado. No hubiera sido lo idóneo que Ecuador haga esto. Indudable. Delicado, delicado. Pero estoy insistiendo. Ha habido una violación previa de la convención por parte del gobierno mexicano. Entonces, ¿qué vale más? No, nosotros respetemos el derecho. Vamos a la Corte Internacional, se fuga. ¿En qué circunstancias nos encontrábamos? Entonces, ahora hay que encontrar los argumentos de defensa al país. Eso es patriota. Eso es ser patriota. Defender al Estado. Nuestros militares en las calles. Y nosotros desde los escritorios atacándole al país. A mí me parece impresentable. A mí me parece impresentable aquello. Entiendo los apasionamientos. Pero esto no es ideologías. Esto no es ideologías. Aquí no habrá más allá que una sanción moral, licenciado. Veamos los precedentes. Habrá una sanción moral. Aquí hablan de sanciones económicas. Hablan de que inmediatamente ayudemos a pagar la indemnización. Por favor, serenidad. Serenidad. Hay que llamar a la serenidad. Bien está defender las áreas. Bien, bien está defender las áreas de cada jurista. Por mis amigos, muchos. Pero defendamos con respeto, con cordialidad. Y no desnaturalicemos a las sedes diplomáticas. Porque el artículo 41 de la Comisión de Bienes es muy claro. Usted no puede usar la sedes diplomáticas para otro fin. Entonces, empezamos a encontrar esta suerte de líneas discursivas. Por ahí traen opiniones consultivas, se presentan. Pero está mal traído, pues. Porque no se trata de circunstancias análogas. Se trata más bien de una circunstancia distinta en el caso concreto. No hay que analizarlo con serenidad. Y ahí la Constitución nos da las respuestas, yo creo, ¿no? Insisto, insisto. El artículo 425 de la Constitución nos dice que los tratados internacionales distintos a derechos humanos se encuentran en un rango infraconstitucional. Este es un tema... Es decir, doctor Chalco, primero está la Constitución, según usted, y luego los convenios y tratados internacionales, como después las leyes orgánicas. Pero yo sé yo. Según la Constitución que aprobaron los ecuatorianos en el año 2008 y según la Constitución que precisamente promovió de quien hoy estamos hablando, el ex vicepresidente Glass. Entonces, yo creo que aquí hay que tener mucha claridad. En primer lugar está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego la ley orgánica, la ley ordinaria, y vamos descendiendo en el orden jerárquico. Salvo que sea derechos humanos. Pero no es el caso. No es el caso de derechos humanos, porque ya la opinión consultiva de la Corte Interamericana, OC 2518, nos dice que el asilo diplomático no es materia de derechos humanos y no es el caso de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana. Este aquí yo sí siento, licenciado, que nos estamos olvidando de lo que ha sucedido. México puso, el gobierno mexicano, puso en una situación de obstrucción a la justicia ecuatoriana. Porque no es que ahora, vea usted, yo le invito, licenciado usted, que es uno de los periodistas más serios del país, si usted mira el comunicado que ha hecho el presidente de México, una vez suscitado el impase, dice que ha estado tramitándose un asilo. Vea usted solamente esta falta de seriedad. Que ha estado tramitándose un asilo. Y si usted ve el comunicado del día anterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dice, se ha otorgado asilo diplomático. A ver, por favor, aquí estamos. Solamente eso es un indicio de la poca lamentable seriedad con la que se ha tratado esto. Y en ese supuesto, bajo esas condiciones, Yo no creo, además, que sea muy sencillo y sea solo casualidad que el gobierno ecuatoriano haya hecho lo que realizó, que, insisto, mejor hubiera sido otros conductos. En eso estamos clarísimos. Pero es un momento de defender al país, pues. ¿Sí? Otros conductos, unos conductos, pero que hay que conocer que el derecho internacional no tiene conductos de celeridad. Ahí están los problemas. Tienen que reflexionar cómo mejorar al derecho internacional. Nosotros desde el derecho constitucional trabajamos en cómo mejorar el rendimiento del derecho constitucional y una de las fundamentales fórmulas es hacer cumplir su constitución, pues. Hacer cumplir su ordenamiento jurídico. Y hemos visto que, solamente con esto, licenciado, hemos visto que Ecuador presentó la petición a México, a la Embajada Mexicana, de que se le entregue a este prófugo y México se negó. Y la respuesta fue lo que hemos visto los ecuatorianos. Yo creo que en ese contexto es importante. Claro. Doctor Chalco, en casuística, como sucediera con Uruguay, que recordábamos esta mañana, cuando el expresidente peruano, Alan García Pérez, ingresó a la sede diplomática uruguaya y el presidente Tabaré Vázquez le dijo usted es un corrupto, en otras palabras, usted tiene un proceso por el caso de Brecht, salga. Le invito a salir de la sede diplomática. Y él fue. Y cuando iba a ir preso, se suicidó. ¿Debió haber hecho eso el populista López Obrador? Vea, licenciado Rivadineiro, ¿por qué esos no son precedentes? Yo sí me preocupo de que le disparamos a nuestro propio país, que ha actuado, insisto, que generó una tensión más allá, indudable. Estamos de acuerdo con ello. Pero hay elementos de defensa al país. Hay elementos significativos. Pero todo apunta a decir que el Ecuador ha generado un grosero precedente. Pero ¿y por qué México no actuó con el presidente uruguayo? Entonces, yo no entiendo. Hay una doble medición, y yo creo que ahí está lo incorrecto. Una doble medición en donde lamentablemente no se mira los límites mismos de un área y de otra. Los límites mismos del derecho internacional. Digo límites porque es un derecho en constante construcción, consuetudinario, que se va codificando a lo largo del tiempo. Y que, claro, cuando aprobamos una constitución que pone en segundo lugar los tratados internacionales, que no dice expresamente en estas circunstancias o estas materias estarán por encima, claro, ahí entonces es cuando debemos reflexionar, pues. La constitución que tenemos, la circunstancia que ha sucedido, licenciado Rivadeneira, es una circunstancia que genera una tensión por la inobservancia del gobierno de México a los convenios internacionales. Que el Ecuador se quede en esa circunstancia y que después reclame en las cortes internacionales que hemos sido víctimas de que dieron asilo diplomático, se llevaron en un vehículo a un sentenciado, sí, pero eso no aguanta para el país. Yo pienso que hay que también pensar en este país que necesita de institucionalidad urgente. Esto es lo que estábamos pidiendo. Una fiscalía que actúa, que investiga, que desarrolla, que nos muestra al país los delitos, la corrupción, y a la par, a la par, un Estado institucionalizado que hace que se respete su constitución, sus sentencias, sus decisiones judiciales. Yo creo que, frente a los hechos, frente a los hechos, hay que reconocer que el Estado ecuatoriano tiene elementos importantes y hay que reflexionar sobre la desnaturalización sobre la desnaturalización de los privilegios, inmunidades, sobre la desnaturalización de los recintos diplomáticos proscritos en la convención de bien. proscrito. Pero que cuando el Ecuador y no se va, entonces todo va contra el país. Doctor Chalco. Yo sí creo que el Ecuador actuó de una manera que tensionó más las relaciones, pero creo que tiene elementos importantes que tienen que defenderse en los organismos internacionales. Usted decía no hay que alarmarse en definitiva por las sanciones que pudiera recibir el Ecuador, pero hay ecuatorianos, ¿cómo entender ecuatorianos aquí en el exterior y más en el exterior que aquí que están pidiendo sanciones al Ecuador? Que la Unión Europea suspende el acuerdo comercial, que México sancione en eso. ¿Es posible eso? ¿Y cómo entender que hay ecuatorianos que pidan eso, doctor Chalco? Es que lamentablemente no nos estamos dando cuenta. Estamos frente a un líder de las bandas y los bandidos. No nos estamos dando cuenta. O sea, yo, todo lo que he conversado hemos visto con gente seria, con gente más serena, estamos dándonos cuenta de lo que sucede aquí. Y eso es, eso es una acción contraria a la patria. esa es una acción contraria al Estado. Por eso estoy diciendo que hay mucho de apasionamiento y mucho de ideología y hay que mantener la serenidad, identificar frente a quienes estamos. El Ecuador por algo decretó un estado de excepción, identificó a los grupos. El país ha visto en las últimas semanas, hasta hace poco decíamos que estábamos asqueados del sistema judicial ecuatoriano y de lo que sucedía. Ahora ya no. Ahora ya no. Pero si son los mismos, pues, si son los nexos y las conexiones. Entonces, por favor, serenidad. El caso metástasis y purga se ha llegado a presentar pruebas de que un narcotraficante ya muerto pagó para que salga Jorge Glass con la acción de un juez. Pero si sobre esto hay mucho. Insisto, hay que tener serenidad, licenciado. Mire, la sentencia de la Corte Constitucional 9823 sobre habeas corpus. Es una sentencia aleccionadora y no existía la necesidad siquiera, pero a ese nivel nos ha llevado la corrupción judicial del país. ¿A dónde le ponemos a una Corte Constitucional a hablar los detalles de habeas corpus indebidamente concebidos? De habeas corpus indebidamente tramitados, procesados en el sistema judicial y la Corte Constitucional ha sido categórica, ha sido muy clara en señalarlo, en efectivamente precisar que no se puede abusar del habeas corpus como aquí se ha abusado, que tiene que tener conductos de competencia, de jurisdicción de los jueces, no de esos jueces de Manglar Alto, no de aquel juez improvisado en un sorteo, no de aquel juez que incumple cuando se trata de un habeas corpus correctivo y hacen barbaridad, o aquellos que querían andar intercomunis, es decir, habeas corpus con efecto a comunes caso análogos que no existen habeas corpus, que no puede existir porque son casos particulares y concretos que se analizan, y ya, ya nos presentaron el habeas corpus. Bueno, entonces, yo digo, está de ir a defender todos aquellos que ven muy mal lo que ha hecho el habeas corpus, porque ese sería el argumento, no decir que ha habido una arbitraria y legítima privación de libertad, serenidad, no podemos llegar a esos extremos, de decir, ah, entonces, esto está bien, esto está mal, no, no, puntos equilibrados, puntos técnicos y defender al país, estamos frente a un problema y a una tensión diplomática, se requieren argumentos al país a favor del Estado y en defensa de los ecuatorianos. Como bien usted ha argumentado esta mañana, leíamos la sentencia noventa y ocho veintitrés que por unanimidad aprobara la Corte Constitucional en diciembre pasado con la ponencia de la jueza Carmen Corral Ponce, donde es absolutamente claro, incluso pide la sanción de los abogados de Eglas, Carlos Alvear y Fausto Jarrín, pide la Corte Constitucional por haber presentado en estas condiciones el habeas corpus. ¿Qué debe esperarse del juez ha recaído este domingo en manos del juez Edgar Ojeda Jiménez en Guayaquil de este habeas corpus? ¿Con ese dictamen de la Corte no debe dar el habeas corpus a un condenado a quien tiene dos sentencias condenatorias y orden de prisión en otros casos como la reconstrucción de Maraví? No, no, vea, vea, licenciado Riva de Nera, en este país se ha ejercido con abuso desmedido las garantías jurisdiccionales. Se ha ejercido para el beneficio de bandas y de bandidos. Ya hemos visto en plaga que estamos plagados, ya hemos visto en purga que algunos quieren entrar a un purgatorio y salir como personas que no han sabido nada, y ya hemos visto en metástasis que todo estuvo tomado. Entonces, ese abuso de garantías jurisdiccionales ha sido aleccionado, aleccionado gracias a la labor de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado ha mostrado con claridad pese a la serie sistemática, es que creo que no nos damos cuenta de qué estamos hablando, esto es narcotráfico, estos son crímenes transnacionales, pese a un consejo de participación que presidía Alain Berber y que la quiso destituir, recordemos, porque parece que nos estamos olvidando, pese a un consejo de la judicatura presidido por Terán que la quiso destituir, pese a un zainete reiterado de juicio político ilegal e inconstitucional en la admisibilidad de la forma mal admitido a trámite por el CAL de la Asamblea Nacional que la quiere destituir, pese a ciertas voces que más hablan mal de quiénes son, que empiezan con una difusión de chats y conversaciones a las que yo no las creo, la única persona que nos ha dicho aquí hay crímenes organizados transnacionales ha sido la fiscal general del Estado y en esa constancia en esa convergencia de elementos que han llevado a que la justicia empiece a sanearse que falta hay muy buenos jueces muy buenos fiscales yo los conozco a todos son pocos mayoritariamente el poder judicial con los operadores del sistema que incluye abogados en esta lógica de un sistema que empieza a sanearse la corte constitucional hace lo propio y hará dos sentencias decisorias aleccionadoras para este prevaricato fallar en contra de normas expresas a través de garantías jurisdiccionales como es del habeas corpus no cabe el habeas corpus en este caso no cabe se está cumpliendo una sentencia que dispone la inmediata privación de libertad a alguien que ha incumplido precisamente con las medidas alternativas entiendo que además se trata de una medida de otra investigación que existe además cautelar en donde no cumplió con la presentación periódica de quien estamos tratando entonces hay que ser serios hay que ser serios y hay que defender a la patria al país no pedir a los militares en las calles no eso no no habla bien los militares y en las calles y nosotros le atacamos al país eso no habla bien eso no habla bien ya hay la tensión diplomática entonces ahora hay que defenderle al país pues hay que encontrar las razones jurídicas los argumentos de defensa del país que no hubiéramos querido escalar a esto sí pero tampoco hubiéramos querido que México viole la la convención pues y nos ponga en esta situación de incumplimientos de la convención no hubiéramos querido que México previamente le otorgue esta condición de huésped ilustre es que yo no entiendo no es del asilo pero usted dice doctor Chalco hay que defender al país y quisiera añadir Ecuador debe también concienciar y repetir al mundo a la conciencia internacional que entiendan que el Ecuador vive un conflicto armado interno golpeados por el crimen organizado el narcotráfico y la narcopolítica la corrupción acaso no está en juego la paz y la supervivencia de la nación por un lado y por otro con el decreto 218 fuerzas armadas y policías seguirán en las calles actuando por decisión del ejecutivo solo para conectar gracias licenciado por sus valiosas preguntas que nos permiten reflexionar y dar serenidad al país lo primero ojo que el estado de excepción vigente suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilios también es que hay muchos elementos aquí yo veo insisto mucha pasión mucha pasión tranquilos hay algunos elementos que se deben analizar con mayor serenidad con mayor técnica rigurosidad rigurosidad constitucional rigurosidad jurídica y no desnaturalizar a las instituciones ni querer justificar aquello no hay que desnaturalizar al derecho internacional a los privilegios de inmunidades no está bien desnaturalizar no está bien entonces ahora vamos a lo que usted está conectando que me parece muy importante solo dejar diciendo que precisamente como garantía de que no se abuse de estas garantías jurisdiccionales como garantía de que no se abuse de los habeas corpus se plantea la consulta ¿no? la consulta sobre que existan ahora jueces constitucionales especializados que como usted ve era urgente es necesario para el país y eso viene bien en esa línea el día de ayer en horas de la noche efectivamente el ejecutivo decreta decreta en base a lo que la corte constitucional ha dicho y lo que ya está establecido en la constitución y lo que los constitucionalistas serios siempre hemos dicho decreta que no es necesario efectivamente un estado de excepción para la defensa territorial que no es necesario un estado de excepción para que las fuerzas armadas cumplan con el artículo 158 que es la defensa de la soberanía en su dimensión interna que se llama supremacía que al interior no existan grupos armados que al interior no existan actos que riñen con la soberanía estatal o que riñen con el poder del estado eso es lo que ha sucedido y a través del nuevo decreto el ejecutivo dice efectivamente seguimos en un conflicto armado interno fuerzas armadas seguirán haciendo lo propio y esto está en parte o claramente yo diría además conectado con la decisión del dictamen de constitucionalidad que hiciera la corte constitucional respecto del estado de excepción cuando con mucha rigurosidad señala siguiendo además un estándar anterior vea usted muchas personas dicen ah es que la corte ahora se inventó no nos inventó ahora eso ya lo dijo la corte recuerdo en una ponencia del presidente Lozaga hace mucho tiempo ya dijo la corte constitucional que el conflicto armado interno no requiere de un acto jurídico que lo determine o sea un estado de excepción sino que estos son hechos que se dan de facto son circunstancias que se presentan en un momento determinado y hay que darle respuesta y es lo que el presidente entiendo ha realizado con su nuevo decreto una claridad para el país de serenidad las fuerzas armadas se mantendrán precisamente cumpliendo sus tareas de conformidad con el 158 para la garantía de la soberanía en su dimensión de supremacía licenciada bien un gusto en dialogar con el doctor José Chalco Salgado constitucionalista académico hablaremos más adelante en otro momento porque la coyuntura nos consumió el tema de la consulta popular que también será importante doctor Chalco muy gentil con la revista de opinión democracia licenciado un gusto estar con usted y un buen día muy buen día siete cincuenta y ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano hacemos una ligera pausa y volvemos para hablar sobre la consulta popular análisis político de la coyuntura con la politóloga doctora Sofía Cordero el ex viceministro de gobierno exasambleísta doctor Juan Manuel Fuertes y el periodista Jean Cano de diario La Hora la revista de opinión democracia buscando la verdad en todas partes bonjour y quesos kiosco presentan habitantes del universo naranja prepárense para